La federación al final es el ente que engloba a todos los deportistas de nuestra federación con las diferentes modalidades y lógicamente aquí es donde se gestionan las licencias federativas que al final es el seguro de todos los practicantes de la montaña, no solo de los compitentes sino de los que la practican por amor a la montaña. La federación ha cambiado mucho, aparte de lo que es las nuevas tecnologías, pues ha cambiado el nivel deportivo. Siempre hemos visto la federación o la montaña como un deporte de aficionados, de amantes de la montaña y sin embargo hoy en día estamos viendo que tenemos un componente muy alto de competición. O sea, yo creo que las carreras por montaña es un referente muy grande de cómo ha cambiado el mundo de la montaña. Estamos muy satisfechos con los resultados que estamos teniendo a nivel competitivo, especialmente en las categorías femeninas. Lógicamente es una satisfacción que nuestros deportistas estén al más alto nivel y por supuesto que el proyecto de Belarua es una gran satisfacción el volver a ver el refugio de Belagua de nuevo abierto, que es un referente para el mundo de la montaña. Pero desde luego para mí la mayor satisfacción en esta federación, yo siempre digo, aparte de los proyectos muy ambiciosos que tengamos o los éxitos deportivos, para mí la mayor satisfacción es la seguridad. El que no tengamos accidentes o los menos posibles, para mí es la mayor satisfacción. Es mi caballo de batalla la seguridad en la montaña. Gracias. 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 Gracias.